Hola, muy buenas tardes mis queridos fanfaces, estamos el día de hoy en el parque del barrio San Judas nos han preparado una muestra gastronómica bueno, tenemos unos stands donde están vendiendo comida, donde están vendiendo diría yo que hay unas obleas, bueno vamos a degustar de estas por acá veo que hay unas empanadas, unas salchipapas bueno, recorriendo y conociendo pueblitos con fortidieses el numeral para que me sigan aquí en el tanbeño, compartan el video y sobre todo nos regalen un comentario bien bacano, bien excelente hoy estamos en Timbío, mañana podemos ir a Rosas, ustedes me dirán donde quieren ver el tanbeño, hoy estamos aquí en Timbío, vamos a visitar ya visitamos la iglesia que está detrás mío que se llama San Pedro es una iglesia que tiene una historia excelente, tiene una historia fantástica porque dicen que un capellán, que un coronel la diseñó y la construyó y que está enterrado en uno de los costados, pueden imaginarse está enterrado en uno de los costados, también guarda una réplica de la Virgen de las Lajas, ahí adentro está, ahorita estaban en misa no pudimos entrar, pero les tenemos unas tomitas bien excelentes, bien bacanas bueno vamos a ver, vamos Sebastián por aquí, para que me saluden también a Sebastián Sebastián se ha puesto la camisa, se ha puesto como se dice para hacer este camarógrafo acá hay otra muestra Sebastián, yo creo que te puedes ir por ahí una muestra, mira, hay una muestra gastronómica atrás y acá tenemos unas artesanías gracias no, 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 déjelos mira que bonito esto mira que bonito, han organizado aquí en Timbío esta es otra muestra pues, para como de artesanías, para venta, para llevarse para que se venga acá a Timbío y se lleve un presente, se lleve pues un souvenir bueno vamos a revisar a ver que más tiene Timbío, recuerden mi nombre es John Eduardo Sánchez y estamos en el Campeño gracias Gracias.